jóvenes hoy le traemos un nuevo video de león guanajuato este video es patrocinado por vanguardia lm mechitas piel.com y joyería reyes gdl pues muchachos nos encontramos en frente de plaza del zapato hoy es día 4 de febrero estamos en el 2022 muchachos esta calle es hilario medina y calle polar y lo que tiene de especial jueves viernes y sábado es este este tianguis que se pone aquí un promedio de 30 a 35 40 puestos se ponen a partir de las 8 de la noche hasta las 11 11 20 vamos a pasar los locales para que vean qué es lo que venden y a cómo lo venden que vamos a ir aquí con el primero señora buenas noches gracias para las personas que nos ven en youtube qué es lo que mariconera pierneras flechera monedero de piel diabelitos de recuerdo 100% piel tenemos mariconera de 120 de 100 120 160 100 100 100 pesos 140 las cangureras monederos de 25 25 pesos de los portamonedas a cuánto eso hace 35 todo es de piel todo 100% piel muy bien señora gracias regalen a su nombre este patricia morales gracias señora patricia este tianguis tianguis nocturno así lo conocen qué día se ponen jueves viernes y sábado jueves viernes y sábado está la calle polar verdad muy bien muchas gracias muchas gracias pues aquí también van a encontrar tenis muchachos tenis desde 180 pesos vamos a ver los precios por acá hola quien nos atiende por acá señora hola buenas noches gracias nos podría decir qué es lo que vende tengo tengo botas originales cuál es la original tengo discovery en 500 500 tengo el agua la warland para motociclistas en la original en 750 750 tengo la jeep en 600 600 porque es tan barato ya porque no tiene todos los números o son como es porque está marato aquí tengo mucha numeración porque se va rápido hago envíos envíos si alguien se quiere comunicar con usted y le quiere comprar a larga distancia como se comunican con usted yo le paso el número 477 271 13 58 ok ahí pregunten por guadalupe islas o guadalupe jeep muy bien guadalupe jeep también hago el guadalupe jeep bien señora pues muchas gracias aquí vamos a pasar el reporte gracias de nuevo vamos a ver por acá que es lo que tiene el tercer local señor buenas noches gracias regálenos su nombre gracias señor antonio qué es lo que vende yo vengo mariconeras monederos de zapatitos todos de piel algunas cosas son de piel otras son de sintético pero casi la mayoría es de piel a 130 90 este 100 110 55 50 el zapatito a 20 a 20 pesos los zapatitos muy bien y a 15 esta bolsita de controle estas a 55 ok todo es de piel que día se encuentran aquí aquí estamos en jueves viernes y sábado de ocho a once verdad de ocho a once gracias estamos en el tiangue nocturno si seguimos con el siguiente local mira que bonitas cosas tiene señor buenas noches buenas noches regálenos su nombre Francisco don Francisco como el de la tele oiga don gracias este que es un porteherramientas o clavera los oficios que ocupan variedad de pijas, tornillos dos sesenta, portacelular, paqueta, piel legítima, ciento cincuenta ciento cincuenta nunca original de cocodrilo, portacelular, verticar, dos cincuenta portatable de siete pulgadas con accesorios con para celular, tablet, paqueta de muy buena calidad trescientos cincuenta trescientos cincuenta portacelulares de baqueta órale idea de marca Davis Project ok muy bien oiga que días jueves viernes y sábado lo encuentran aquí verdad de ocho a once y las botas que precio tienen cuatro cincuenta con casco de poliamida dieléctrica y cuatrocientos pesos con suela doble densidad resistente al aceite órale esta para todo oficio desde cuatrocientos pesos tenemos acá también de casquillo verdad si de casco con agujeta casco poliamida dieléctrico tres cincuenta con casco el mismo modelo sin casco en trescientos si alguien le quiere comprar a usted para ver que modelos tiene como se comunican como lo encuentran aquí en el tianguis nocturno en calle tasco ciento cuarenta en la calle tasco ciento cuarenta ahí tiene su local aquí está el local establecido ok muy bien quiere dejar algún número para pedir y sería el 479 100 98 94 a sus órdenes muchas gracias y también venden nueces dice a 180 kilos no hombre señora buenas noches muchas gracias que es lo que vende lo que se deje verdad ok tenis desde qué precio lo tiene ya de a 200 de a 200 los puma ahí está los nai los jordan es estos también adidas de a 200 pesos señora muchas gracias gracias con tu nombre muchachos miren los estuvieron pidiendo mucho llegar aquí con ellos dos de ellos dos venden chamarra chamarra de piel genuina señor buenas noches gracias la ocasión pasada tuve la fortuna de conocerlo pero no tenía usted número whatsapp para que le hicieran pedidos ya tiene número whatsapp si nos los puede regalar este ahorita lo saca mientras sácalo mi niño ahorita díganos que es lo que vende que es lo que van a encontrar aquí si pues es todo chamarras todo chamarras pantalones bolsas gorras toda piel desde 400 pesos tiene verdad nos podría por favor mostrar una de 400 400 es el de 400 mire qué bonita cómo sabe la gente que realmente es piel no pues ahora sí que nosotros se los garantizamos aquí hay garantías cambiamos dobles y le damos un dinero así es así es no pues estamos en la zona piel así una como para mí así yo soy esa cuánto vale esa 500 me la voy a medir para ver si a ver niño te va a tocar a ver vamos a calarnos esta vale 500 pesos es de la marca american data si hace varios años ahí está hecho en México mira qué bonito forro tiene este forro nos da nos indica que es de primera de línea si nada más que pues aquí un poco se maltrata si 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 vale no si si y también tiene un buen cierre eh cierre de resistente de marca no 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 aquí no pues aquí es aquí es muchachos 500 pesos ahí está miren es de 500 pesos tienen de 400 para más jóvenes y también tiene de botones verdad si sí sí lo encuentran aquí viernes jueves viernes y sábado verdad de 8 a 11 muy bien ya te acordaste del número mi papá no es que ahorita se acuerda ahorita vamos a volver a pasar ahorita lo saca de mi papá muchas gracias algo más que nos quiera mostrar pues no pues ahí mis maletas aquí las maletas cuánto valen las bolsas no hay maletas desde de 200 150 como esas esa le vale 180 pero es de piel pura piel a su mecha 180 de qué hora a qué hora se ponen aquí oiga de 8 a 11 de 8 a 11 ahorita pasamos con su vecino porque está ocupado también muchas gracias regalenos su nombre Gaudencio Barrio Gaudencio don Gaudencio muchas gracias don Gaudencio miren muchachos llegamos a otro local jóvenes buenas noches las personas que los visitan por primera vez aquí al tianguis nocturno de León Guanajuato qué es lo que van a encontrar y a qué precio se van a encontrar aquí con nosotros este zapato de dama botas de piel cuánto pa? este tenemos desde 300 cuánto? 300? sí desde qué talla la manejas? desde el 22 hasta el 26 del 2 al 6 de mujer este es de piel este botines pues son de moda este sale sobre 250 150 200 200 está bien que esté barato pero no tanto dime y son este es pensado de que está de moda del 2 al 6 250 pesos sí esta bota? esta que sale en 350 es de litra ahora este es ajustable si alguien te quiere comprar cómo se comunican contigo? este tenemos una sucursal aquí en la calle alfalfa 218 este colonia quilia ahí tenemos tenemos otra sucursal y ahí nos pueden localizar número whatsapp? este 193 193 477 verdad? 193 39 40 39 40 ok ahí los van a buscar ustedes para comprar este zapato botín desde 250 pesos verdad? ok ya mayoreo ya manejamos depende de la cantidad de pares nos vamos a centrarles podremos mejorar un poco el precio más todavía mire haces envíos verdad? también a toda la república el tenis tuyo también? si también es la mascarilla de aquí el tenia cómo lo encuentra la gente aquí? de 200 pesos nos podrías mostrar algunos dos nada más de 200 pesos si mira sería como este este pero dónde? y es Nike ahí dice ahí está Nike con la botita está en 250 el jordan en 250 250 de qué talla qué talla lo manejas? desde el 23 hasta el 29 23 al 29 muy bien tienes muy buena sortido muchachos buen precio por allá claro numeración colores todo ahí por whatsapp te lo van a pedir ahí te lo van a pedir ahí se lo mandan muchachos muchas gracias gracias señora buenas noches ahora le tocó el turno mire gracias regálenos su nombre San Juana Vásquez Juana Vásquez San Juana o Juana? San Juana la palabra es San Juana nunca la había escuchado bien gracias señora San Juana a cuánto las cachuchas? una en 80 dos por 140 una en 80 y así se compran dos de a 70 pesos le cuesta muy bien esta mochilita es de 190 190 pesos una backpack si se ve se ve y luego tiene cierre de los buenos eh bien esta bueno tiene su correa tiene correa que vale ma? 80 80 tiene muy bonitos precios señora los precios también buenos eh por acá la cangurera en 80 las bolsitas a 50 80 y 50 gracias señora Juana muchas gracias que día la encuentran aquí a usted? jueves, viernes y sábado siempre está por acá pierde el cañón muy bien muchas gracias hola señora buenas noches buenas noches gracias regálenos su nombre maria monserrat gracias señora maria monserrat sus voz bien nosotros trabajamos en partes de que una pieza le cuesta 130 y ya la llevándose tercer pieza le cuesta a 110 ya le hace descuento ya le hace descuento y le hacemos una rebaja un descuento ok según las piezas que se lleven tres piezas ya es mayoreo si es mayoreo una pieza y dos vale 130 y 130 si ok y ya es mayoreo se lo rebaja a 110 es muy bien esa es la que más se llevan si ahora le que bonita muy bien muchas gracias y esta y esa que hermosa esta esa 130 miren muy bien esa rosita es moradita verdad esta si es moradita muchas gracias vamos a pasar con sus vecinos por acá muchachos pues este es uno de los 30 puestos por acá que tenemos hola señor buenas noches gracias mire la ocasión pasada no tuvimos la oportunidad de visitarlo porque estaba ocupado con mucha gente la chamarra la gente se pregunta porque es tan barato piensan que es sintético no es pie pero son tallas únicas las que tenemos por eso es barato porque no tiene no tiene el mismo estilo si me lo piden no las tengo en diferentes tallas tengo diferentes tallas pero diferentes modelos ok bien desde cuanto es el más barato aquí con ustedes desde más barato 400 pesos como para mi cual es como esta mira esa es 100% piel todo es piel el único detalle es que no tiene tallas si me piden tallas de mismo modelo no las tengo tengo tallas de otros estilos ok a ver a ver me las voy a medir para que la gente vea que si también fabrica si también trabajo de línea las de línea las doy ya con lo que tu me pidas eh tallas que me pidas de 700 pesos 800 600 pesos pero la que usted fabrica tiene uno no me cierra no me cierra estoy muy panzón ah señora que tal esta talla va por tallas también verdad esta vale 400 ya está 400 pesos muchachos a ver que marca y el otro día me encontré una Versace allá con don mudencio está en 400 pesos no 500 si 500 ahí está pues ahí está muchachos para que no lo crea número de teléfono ya 477 a ver 477 732 0532 también vende y fabrica si de hecho esta se me pide tallas esta es la que tengo de línea ahorita no mas con cuadita esta pero si me piden de esta tengo mediana chica XL salen 600 pesos el color que me pidan usted la fabrica esta la fabrico y otros estilos que tengo también la fabrico ok bien muchas gracias oigan mire vamos a pasar por los mas locales para que para pasar la información que como anda la onda aquí en el tianguis nocturno de león cuánto es la de niños 300 pesos 300 pesos si y es Harley ahí está no hombre oigan ni los bordados no hombre mire ahí dice Susan 100% piel ahí está 300 pesos ni los cerrajes oigan pues apenas usted sabe porque lo da tan barato verdad muy bien muchas gracias señor ya dejamos su número jóvenes buenas noches buenas noches vamos a ver aquí este local tiene botas Timberland hola ah estábamos platicando con ustedes ahorita y miramos o nos dijeron que eran fabricantes son fabricantes verdad que es lo que fabrican ustedes todo lo que ve aquí de zapatillas balerinas todo esto empezando desde aquí desde aquí ustedes lo fabrican si alguien le pide a larga distancia en un tono en especial o números especiales se los pueden hacer si lo manejamos en grande del 2 al 7 es del 2 al 7 de dama de dama ok y de bebé pues todos los números verdad que precio tienen oigan este por par más o menos este le salen 150 150 mayoreo de mayoreo ya mayoristas con un buen volumen se les da un precio especial ya ahorita aquí se les darían 120 120 la zapatilla en 230 ya de mayoreo les quedarían 190 230 muy bien muchas gracias donde se pueden comunicar con usted si le quieren comprar aquí el teléfono es 477 238 72 37 muy bien que pregunten por calzado betis calzado betis fabricantes muchas gracias gracias muchachos pues continuamos haciendo el recorrido por acá se me fue acá a la estrella donde va donde va donde va usted debe ser bueno oiga pero pues que tantos puestos de que ese rico que oiga la primera las personas que vienen por primera vez aquí al tianguis nocturno cuál es la diferencia en precio en costo cuál es lo más barato que tienen aquí desde 150 y 120 a ver muestrenos mire estos 140 150 desde que talla que talla son es del 3 al 6 del 3 al 6 140 pesos ok seguimos de jueves a sábado aquí en león guanajuato el tianguis nocturno para que nos vengan a visitar desde 140 aquí en su puesto don 160 150 desde ahí arrancamos verdad sí en estas botas cuánto esas botas 500 pesos 500 se ven bien se ven bien se ven bien gracias don seguimos estamos en contacto ya sabe bueno vamos a ver los zapatitos de bebé nada más que están ocupados ahorita nos regresamos jóvenes buenas noches gracias gracias para las personas que van a venir por primera vez aquí al tianguis nocturno qué precios van a encontrar en estos modelos señor por corrida en 175 pesos 175 pesos cuál es el de 175 nos pueden mostrar por favor cualquier modelo nada más que es por corrida ok estos cortes 175 por corrida 175 pero se tienen que llevar los 6 verdad ok en qué número inicia este lo manejo del 2 al 5 y del 6 al 9 del 6 al 9 y ok pero se tienen que llevar 6 para que le quede en 165 algún número que alguien quiere comprar contigo 4 7 9 140 6 3 6 2 ok toño tienes un negocio establecido también no no aquí solamente en el puro tianguis verdad usted lo fabrica bien pues ahí tienen tenis desde 175 pesos es para que se den cuenta muchachos la calidad que manejan y los precios que están para que se echen una vueltecita en león guanajuato gracias dejamos el teléfono nos faltó que nos faltó acá miren las botas las botas de trabajo señora buenas noches gracias miren vamos a grabar así rapidito para que vean los muchachos que es lo que venden en el tianguis nocturno de león desde 50 pesos muchachos hola buenas noches gracias gracias dice de la mesa super oferta 50 que está en 50 todo esto como 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 las balerinas las bolsas todo esto las bolsas todo en 50 pesos si no hombre también barato ni lo que vale mandarlas hacer la verdad si gracias hermano todo este mes es tuya si todo esto ya para allá ya es otro precio ok entonces ustedes se ponen aquí que días jueves viernes y sábado aquí los van a encontrar ajá y de lunes a domingo en la mañana ya de las 11 a las 8 estamos aquí aquí en el local verde verdad ajá ok pues para que los vengan a ver es calle polar 306 306 aquí es los precios van a manejar verdad sí estas botitas que valen esta por decir le vale 950 y hay que materiales es vacuna es piel verdad ajá es piel es vaca esta también le vale 950 y esta también vacuna que valen esta piel esos le valen 220 220 de borreo no si se siente bien dice zapato artesanal hecho a mano 220 cual es el de hecho a mano todo este 220 220 220 entonces aquí te van a encontrar verdad en la calle polar 306 que pregunten por quién por jesús camarena gracias jesús mira 90 pesos y dice desde 200 pesos o todo esto vale 200 todo esto vale 200 200 y estas nuestras marcas ah es su marca relax si y camarena goldsmith ok camarena goldsmith muy bien gracias mi hermano bueno pues chocatelas muchas gracias y adelante vas a salir muy bien continuamos muchachos gracias señor buenas noches ay gracias y no les saben se puede grabar muchas gracias estamos haciendo un vídeo para las personas que vienen por primera vez aquí a león guanajuato para que vean lo que van a encontrar en el tianguis nocturno que se ponen jueves viernes y sábado verdad claro desde qué precio están los pumas este está en 170 170 pesos este en 140 este de 170 de qué talla lo maneja del 3 hasta el 8 y medio del 3 al 8 y medio órganle muy bien muy bien muy buenos precios estos últimos hoy valen lo mismo desde 170 desde el 3 al 8 y medio aquí lo van a encontrar a usted sí aquí estamos siempre ok hermano muchas gracias hasta luego gracias y aquí se ocuparon un poquitito te la vamos a cambiar 2.50 y el señor vamos a ver que vamos a terminarnos por acá el tianguis muchachos hola están ocupaditos acá los muchachos hola buenas noches hola buenas noches gracias nos podría pasar la información qué precio tienen las bolsas la bolsa la tengo a 120 la que te agrade todas me agradan a 120 ya por mayoreo te las pongo en 100 pesos cuántas es mayoreo a partir de 4 piezas en adelante que manejamos lo que es de piel y estas son sintéticas que esta es la sintética de 100 pesos por mayoreo por mayoreo a partir de 4 piezas verdad esa esa es la de que marca es Gucci según ajá esta simitación si es bien sintética verdad si muy bien pues por 100 pesos está muy bonita esta es pequeña esta es pequeña también traigo hasta larga y esa también la tengo en 80 pesos 80 pesos órale que todo da tengo monederitos para las bebés para las niñas a 25 el monederito muy bien y estas son de piel estas son de piel esta es de piel esta la tengo en 250 250 me estaba diciendo la otra persona que estaba aquí ajá ustedes lo fabrican si somos fabricantes por eso te damos precio de mayoreo y menudo ok somos fabricantes de aquí muy bien por último regálenos el número para las personas que le quieran hacer un pedido de bolsa ajá mi número es 477-157-3651 mi nombre es Laura Laura ajá muy bien señorita Laura pues como está como el de la tele verdad si verdad muy bien bueno muchachos pues aquí le vamos a dejar como última vista este es el tianguis nocturno promedio andan entre 30 y 40 puestos es jueves, viernes y sábado estos son los precios que se van a encontrar y también por aquí hay botas de trabajo muchachos que estuvimos preguntando están señor buenas noches buenas noches 200 estos valen 200 200 200 mira vamos desde el 25 hasta el 30 desde el 20 y esta esta igual 25 al 30 en 230 suela camuflajeada y también viene en camuflaje y ya la bota pequeña 18 al 21 15 al 17 150 150 150 200 y 220 aquí lo encuentran a ustedes aquí nos encuentran de jueves a sábado jueves, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche de las 8 de la noche hasta las 11 de la noche aquí estamos a los órdenes muy bien hermano muchas gracias 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 pues le dejamos muchachos la información es el tianguis nocturno de León, Guanajuato este pilón muchachos este puestecito está ocupado mire ya se desocupó ya tienen las botas también que precio tienen las botas hermano 150 lo que te agrada ¿cuánto? 750 750 orale todo es de piel verdad si todo de pie todo de pie todo de pie ustedes lo fabrican si y las mochilas y las mochilas que precio tienen las mochilas tenemos desde 220 hasta 480 como esta 220 esa 480 esa grandotota esa 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 me gustó viejo mira 480 480 es la de alpinista verdad si pura piel oiganme un favor a ver para que vean mochilón loco 480 verdad está bien cómoda si alguien le dice la quiero pero la quiero en un tono en especial si se la hacemos nosotros fabricamos el color que quieras hay una página el color va a ser combinada si quieren roja negro combinación a que numero la encuentran 477 680 3513 aquí ustedes fabrican si tenemos un grupo de creaciones alber creaciones alber ya está muchachos pues ahí están también en facebook le encuentran creaciones alber pues aquí ya no se quiso ya no se quiso bajar jajaja ya está bueno pues muchas gracias muchachos miren está bien hechecita 480 el color que ustedes quieran ¿cuánto es la maleta? la de esta en 400 pesos 400 pesos muy bien muchas gracias muchachos gracias hasta luego